Nuestro hermano periodista de Radio Coroico, Gilata, Juan Carlos Mamani. Muy buenos días, Juan Carlos. Adelante. Hola, Sonia, ¿cómo te va? Buenos días a toda la audiencia de AVE y ALA en todo el país. Efectivamente, en el municipio de Coroico, el fin de semana no ha sido de las mejores por el tema de los yaqueos y los incendios que se van generando en este municipio. Efectivamente, la tarde del pasado sábado, el pasado sábado 30 o 31 de agosto, se ha generado un incendio prácticamente en dos sectores, uno a la altura de la comunidad de Igalaca y otro en el sector de Santa Bárbara, también colindante con la comunidad de San Joaquín. Prácticamente en ese cerro es donde se ha iniciado un incendio prácticamente que ha consumido más de una hectárea de terreno y que los comunarios de Miraflores han hecho todo lo posible para poder apagar estos incendios. Sin embargo, no tenían los equipamientos respectivos, ¿no? Apagaban con ramas, con lo que se podía. No podían apagarlos rápidamente debido a la escasez en el tema de los herramientas que se tenían. Sin embargo, esto llama mucho la atención, ¿no? La tarde de ayer se continuaba viendo el tema de los yaqueos, se continuaba viendo aquello, debido a la carencia también de normativas. Dentro del municipio de Croico se reprobó la carta orgánica también en el año 2017 y esto obviamente es una, vamos a decir, una contradicción para poder sancionar a las personas que se dedican al tema del yaqueo y que claramente estaba establecido en la carta orgánica. Pero lo cierto es de que en la noche del domingo llegaron bomberos, pero uno de los bomberos desapareció, habría caído unos 300 metros aproximadamente y a 100 metros habrían encontrado obviamente pertenencias del bombero que responde al nombre de Lucio Elilio Cayizaya Mamani y que, bueno, encontraron a unos 100 metros aproximadamente sus linternas y matajuegos. Así también lo ha señalado el comandante de los bomberos. Entonces es una pérdida irreparable que por causa de personas irresponsables, vamos a decirlo así, en el tema del cuidado del medio ambiente, han tenido que perder una vida y en este caso de un bombero voluntario en el municipio de Croico. Lo cierto es que el cerro está completamente consumido y que los chaqueos continúan. No en gran manera, pero la tarde de ayer hemos podido observar aquello, ya que también llegó el helicóptero de parte del gobierno central para poder llevar ya el fuego al bombero, quise decir, al bombero respectivo, hasta lo que es la ciudad de La Paz. Una pérdida irreparable, compañeras. Muchas gracias, Gilata. Juan Carlos, tal vez es importante reiterar a las personas, recomendar a la gente prácticamente a través de este medio para que de alguna u otra manera eviten estos tipos de chequeos o hacerlo con más cuidado. Sí, efectivamente, la gente es importante que tome conciencia, ¿no? Porque esta herencia lo va a dejar a la sucesión y que también autocastigando, vamos a decirlo así, porque se carece de agua, al menos en el municipio de Croico, en el área urbana, se carece de agua y encima viene en el tema de los chequeos y lo cual es muy preocupante. En Nor, Sudiungas, gran parte de Sudiungas, prácticamente ya no existe naturaleza en gran magnitud, están siendo muy deforestadas, la mayor parte está haciendo para plantaciones de coca y ya no así como se podría ver hace más de una década atrás en el tema de plantaciones de cítricos, lo cual es muy preocupante, el tema de la eliminación de las abejas y si no hay abejas ya no va a haber naturaleza y por ende el ser humano terminará siendo castigado a sí mismo, ¿no? Es importante llamar a la reflexión y que eviten el tema de los chequeos y que antes de realizar los chequeos también sería importante que las autoridades también puedan brindar capacitaciones para también estar ya con la prudencia necesaria ante este tipo de chequeos y los incendios que se puedan generar más adelante, colegas de trabajo. Muy importante los puntos que nos acabas de señalar, Juan Carlos, y por supuesto creo que la conciencia de cada persona es lo que tiene que partir ya. Agradecerte por este contacto y más adelante, bueno, con más actualización de información seguiremos retornando. Gracias por este contacto.